Si te hieren las espinas cuando vas por algún paso No te quejes de la vida y apártalas del camino Que de pronto algún viajero anda siguiendo tus pasos Se puya y siga el camino, el camino de tu casa Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre brota en mí Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre brota en mí Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí, quisiera volver a sangrar Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí, quisiera volver a sangrar Música Que noche tan hermosa para cantarte mujer Aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer Como yo soy vallenato, con mi acordeón te lo digo Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido Que bonito es mirarme otra vez En tus ojos y sentirme feliz Que bonito es mirarme otra vez En tus ojos y sentirme feliz Y un cantar, y un cantar a la noche doy Por dejarme aquí suspirar Porque bajo su manto estoy Y un cantar, y un cantar a la noche doy Por dejarme aquí suspirar Porque bajo su manto estoy Y un cantar, y un cantar a la noche doy